Música Estamos en el Palacio Episcopal de Palencia, sede del Museo Diocesano. Estamos con José Luis, que es el delegado diocesano de Patrimonio Cultural y Artístico, que nos va a hacer ahora una visita y nos va a contar un poco lo que podemos encontrar aquí y las características del museo. Pues sí, con mucho gusto además, porque siempre enseñar el museo es enseñar nuestras raíces. Hay raíces muy profundas, porque en este museo, a lo largo de 17 salas, pues se recoge la historia de 1.500 años de la historia de la diócesis de Palentino. Además, por lo que me venían comentando, ¿es usted el que ha hecho una labor de recoger los objetos sacros de las iglesias de por aquí cerca y traerlos al museo? Más que recogerlas yo, yo estoy recogiendo, pero el museo fue obra de don Ángel Sancho. Yo soy el gran difusor del Museo Diocesano, que es uno de los museos más importantes de España, de los más antiguos de España, pero tengo que decir también de los menos conocidos. Bueno, pues ahora dejará de ser un poco menos conocido e iremos a verlo nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!